Buenas tardes, mi nombre es Iván Colorado y soy profesor del IES Abinar, de Geografía e Historia. Y estamos aquí para inaugurar un canal de entrevistas de YouTube. La primera persona a la que voy a entrevistar, tengo el placer de entrevistar, es a Rosa Ortega. Rosa y yo hemos sido compañeros durante dos años, dos cursos y he tenido la suerte de trabajar y de aprender con ella. Muchas cosas que espero que en esta entrevista salgan y que conozcamos un poco tu trabajo. Hola Rosa. Hola Iván, muchas gracias por la presentación. Yo también te tengo una alta autoestima porque aparte del tema profesional, pues bueno, tengo bastantes afinidades y la verdad que me siento muy incómoda. Me agradecía que me hagas la entrevista. Bueno, pues tengo una serie de preguntas, tres bloques para que comentes, nos des tu opinión. Si te parece empezamos por el tema de la administración. Esa, a veces, espada de damocles que tenemos todos los profesores a lo largo de nuestra práctica docente. La primera pregunta, ¿la administración problema o solución? Es una dicotomía bastante complicada de responder en poco tiempo, pero yo creo que la administración, sobre todo, debería de facilitar la labor del docente y, evidentemente, sobre todo, apoyar, porque creo que de forma horizontal se están haciendo, yo creo que no solo en España, sino en otros lugares. Ya iremos en la entrevista diciendo que se llevan a cabo, pero están trabajando y están compartiendo experiencias. Entonces, el hablar de problemas, solución es muy radical, ¿no? Entonces, yo creo que debe apoyar y, evidentemente, conocer también las experiencias que se llevan a cabo. Bueno, siguiendo con el tema de la administración, ¿qué responsabilidad crees tú que tiene la administración en el sentimiento de agotamiento que, a veces, siente una parte del profesorado? Pues creo, sobre todo, que yo, que soy muy reivindicadora de la labor humanitaria, creo que algunas veces viene porque se nos ve como un número y creo que, ante todo, somos personas. Entonces, bueno, una de las cosas que se le podría decir es que, cuando nos visitan inspectores o inspectoras a los centros educativos, pues, sobre todo, ven la parte burocrática, administrativa, que agota en muchas ocasiones al profesorado y que creo que debería de fomentar otro tipo de relaciones. Conocer, claro, conocer, evidentemente, problemas o cosas que se hacen bien en los centros y no centrarse, sobre todo, en el tema administrativo. Creo que ese puede ser uno de los dos temas que el profesorado se siente peor en determinadas ocasiones. Finalmente, para terminar con este bloque, muy brevemente, ¿qué aspectos de las necesidades formativas del profesorado crees tú que no están siendo correctamente atendidas por la administración a día de hoy? Unas pinceladas al respecto. Bueno, yo creo que los CEP tienen una labor importante en todo este tema de formación del profesorado, pero es verdad que muchas veces pensamos que nos dejan un poco a medias. Es un grupo de profesores que desde la OEI o temática, o sea, grupos como EAB, que presentamos un poco experiencias alternativas, vemos que se pueden hacer algunas cosas diferentes, compartirlas y difundirlas. Entonces, hay otros canales, se han abierto grupos de Telegram de distintas temáticas para hablar de las problemáticas o las cosas que está haciendo cada persona en sus centros. Y creo que eso es importantísimo que se sienta y ayuda a la tarea de formación del profesorado. Una manera complementaria a la administración. Sí, yo creo que es complementaria, efectivamente. Si te parece, pasamos a hablar un poco de educación en general. Sí me gustaría conocer un poco tu trayectoria, tu decisión en este sentido. ¿Por qué decidiste ser profesora? Bueno, creo que desde niña, por lo que me ha comentado mi familia, el tema de ser profesora ya me llevaba con una idea de raíz, porque me dijeron incluso que inventé un idioma propio y enseñaba un poco a gente. Yo realmente no me acuerdo. Jugar a los maestros. Jugar a los maestros, ¿no? Yo creo que también todos lo hemos hecho. Pero bueno, también podría haber sido otra cosa, me hubiera gustado también ser periodista, o sea, es decir, no... Tiene mucho que ver también con tu formación de filóloga, porque no es la comunicación. Bueno, sí, efectivamente, también con el tema de comunicación. Pero bueno, decido ser profesora porque creo que, vuelvo a repetir, la labor humanitaria que se hace siendo profesora o profesora es básica. Y creo que en las etapas que nos cogen, sobre todo a nosotros, de adolescentes, el abrir, el enfocar, el educar en emoción en todo este tema, creo que es una labor para que, evidentemente, a alguien le guste, es muy, muy bonita y muy... En muchas ocasiones te lleva también frustraciones, pero te lleva a una recompensa increíble. Precisamente, ahora que mencionas la palabra frustración, me gustaría preguntarte por tus frustraciones como profesora. A lo largo de tu vida profesional, no solo frustraciones, sino qué cosas, aparte de que te han frustrado más, qué cosas te han realizado más. Te han hecho sentirte más llena en esta... Pues mira, te voy a comentar algo muy reciente que además me pasó este verano en un centro comercial y que vi a una alumna que le había dado clase hacía 6-7 años y desde que me vio desde un lado del centro comercial empezó a correr y a abrazarse. Y no más tuvimos ningún tipo de conversación, pero sí es verdad que noté en ese momento que había influido, además era una alumna sin decir nombre ni nada, de una situación socioeconómica y familiar bastante compleja. Y la verdad que me volqué bastante, pero en un momento pensaba, pues bueno, que ella iba a eso, al cabo de los años, pues que lo viera como una parte importante de ayuda y de apoyo en su vida. Sí, sí. Y en cuanto a la parte más difícil, frustrante, vamos a decir. Bueno, yo creo que la frustración es un tema también, que de esto hemos hablado muchas veces compañeros, que es un tema que hay que educar a los niños y entonces evidentemente sientes frustración en muchos momentos de tu vida, pero puede ser personal, profesional y demás, es parte de la vida, pero yo creo que eso, si lo gestionas bien, te ayuda a seguir haciendo nuevas cosas. O sea, sí, sí. Y aparte lo que te digo, que la vida también es el yin, el yang, las dos caras de la moneda, entonces yo creo que son complementarias. Sí, interesante lo que dices, hay que saber gestionar la frustración, ¿no? Hay que saber gestionar el conflicto y en este sentido me gustaría pasar a hablar ya con los fondos de la entrevista acerca de algo, un tema en el que tú has estado, estás muy comprometida y que también ha servido para que muchos compañeros de Sabinar entrasemos más en contacto estrecho contigo, que es el tema de la cultura de paz, de la convivencia, etc. Te interesa especialmente el programa Escuela Espacio de Paz y tengo una pregunta muy sencilla en este sentido. ¿Cómo haces para que este programa tenga una función útil en la escuela y no se convierta en un programa administrativo más, en un programa que se oferta, pero que más allá de tres o cuatro actividades en el curso no tiene realmente un impacto en el centro? Un tema bastante delicado porque creo que evidentemente lo fundamental, claro, esto desde mi punto de vista, creo que los centros educativos deben un poco conocer la formación de cada uno de los profesores o profesoras que hay en el centro, luego conocer a la persona, es decir, si realmente eso le gusta, es una de sus pasiones porque creo que de otra forma, dejando programas tan importantes como son la convivencia en un centro, el crear clima bueno para el alumnado y para el profesorado va a ser básico y si no hay un poco una coordinación desde lo que se siente, se van a quedar simplemente en cosas de día específicos y esporádicos y no va a tener un calado, que yo creo que hay que buscar la raíz del problema, en eso también me ha orientado en muchas ocasiones y que es fundamental, entonces el tener un programa de desarrollo emocional, el colaborar en... De hecho fue lo que tú llevaste a cabo en el Sabinar, todo a partir de este programa, tú llevaste a cabo, pues impulsaste algo que se sigue haciendo en el Sabinar por este año aunque desafortunadamente no contemos contigo como compañera, que es el tema de la mediación, ¿no? Hay un grupo de alumnos que son mediadores, facilitadores y tú y yo lo habíamos hablado varias veces en el año pasado, ¿no? Como de alguna manera hay cosas que no se pueden medir, pero como que el ambiente había como, se suele decir popularmente, mejores vibraciones, ¿no? Y yo creo que los dos teníamos la idea o la impresión de que era un poco gracias también a este grupo. Sí, yo de todas formas creo que también otra labor importantísima es dar protagonismo al alumnado. Creo que en general el profesorado tiene miedo a estas cosas, pero creo que cuando se le da protagonismo lo que se recibe es muchísimo más de lo que se espera y en este caso se ha visto así de esa forma. Entonces, el crear eso, pues no es un programa que se lleve a cabo un año y quede solamente en un borrador, sino tiene que ser a medio o largo plazo de continuar esa labor. Y yo creo que el alumnado mayor del centro ahí es importantísimo para el nuevo alumnado que, claro, que se incorpora a este programa, a esta iniciativa, o llega luego al centro, siga, exactamente, siga haciendo toda una labor apasionante. Bueno, muchísimas gracias Rosa por tu tiempo. Habría muchísimas preguntas más que hacerte, pero debido al formato y el tiempo no va a ser posible. Esperemos que en otra ocasión sigamos, podamos ampliar un poco todos estos temas que hemos tratado en esta entrevista inaugural. Muchas gracias. Muchas gracias.